Hola chavos, ¿cómo están? Nos está ganando la brisa porque ya vamos como siete veces que nos estamos en este video y me acuerdo que ni te dan nada porque me equivocaba en esta camisión de trajeros de Luciana y me trajo un muchacho que dice Maravillas y se me miraba su nombre como es algo muy común bueno, hoy metemos la camisión es una 690 quiere saber cómo va a salir la voy a desarmar y ojalá que todos vamos a perder un poquito les voy a decir cómo es como se empieza a desarmar las transmisiones por si alguien por ahí quiere aprender quiere desarmarlas miren el paso a paso probablemente un TikTok subo un pedacito nada más los videos lo demás lo voy a seguir en YouTube y también en la página de Facebook en la página de Facebook no he subido muchos videos porque pues me lo más preocupado que lo poco a poco he estado subiendo entonces yo puse de aquí unos 5 años y me voy a tener un fuerte video de ahí entonces todos les digan conéctense y déjenme su like si no les gusta el video no dejen like vamos a ver qué pasa venga a tomar un poquito de fuerzas listo ok, para desarmar las transmisiones estas transmisiones también es más desigual que la 6080 esta 6090 siempre tienen que quitarle primero la liga esta esta la tuvieron afuera por eso está toda oxidada porque le cayó agua luego vamos a quitarle la bandeja por supuesto vamos a tratarla con cuidado esta transmisión la traen las las sierras las MC las 2500 es más común en esas ya saben primero le quitan la liga de enfrente luego le quitan la bandeja ponen atención no pierdan no pierdan un detalle esta bien quemado mira el limán como se hace todo el fierro que tiene le pasa exactamente lo mismo que a las 6 al 80 ay wey no me corte quitan esto de aquí ojalá para arriba tiene un pasadorcito lo puchan para atrás y lo jalan para arriba lógico va que lo van a jalar para arriba de modo que lo van a jalar para abajo este hay muchos chavos y uno de estos uno de ellos fue uno de mis muchachos aquí lo agarro con las pinzas y lo jalo yo nunca lo jalo con las pinzas porque las pinzas lo pueden dañar estos yo los saco yo los saco así haciéndole palanca para arriba abajo para arriba abajo para que pueda soltar la computadora ahora si no se me cayó el ladito que lo tenía acá está este ladito ya lo he dicho en varios videos anteriores este lado es el el E12 nada más que lo tienen que rebajar que quede plano porque está como como cónico y no alcanza a agarrar el dado y así sí con esto es suficiente uno dos para quitar la caja de válvulas con todo y computadora tres cuatro cinco seis la caja de válvulas es diferente que la de la 6L 80 la de la 6L 80 estos servicios están aquí y los llevan de este lado por si alguien quiere comprar una y no saben cuál es ahí se van a dar cuenta aquí ya se alcanza a mirar uno de los problemas que tiene esta todo esto está quemado de aquí mosa negro está quemado voy a quitarle la panifana alguien vio mis tornillos los tornillos los tornillos los pongo aquí no me gusta jalar la bomba y que se van a dañar los anillos de la bomba por eso los pongo no me cuesta nada para poderla voltear y la bomba queda un poquito levantada aquí lo van a mirar entonces la ponemos aquí y aquí ya queda libre cuando quitan la la bomba ya no me la jalan y ya no arrastra nada por dentro donde van los anillos así es como lo hago yo o no sé otras personas pero yo sé se está desarmando transforma se está desarmando la herramienta de mi chavo no le digo nada porque va a que esto se va a encuelo tenemos que dejarlo ok ya salió cortes mortales vamos a ver como sale la bomba de adentro esa no creo que vaya a salir rayada porque ya mira el tambor que está está quemado ese tambor que está quemado es el de reversa primera, segunda y tercera vamos a ver a ver como sale la bomba si está rayada poquito casi nada pero si está rayada esta está este oxidada si es cierto vamos a checar la válvula está oxidada que la dejaron afuera en la interferia y se les mojo todo esto hay que cambiarlo no podemos ponerlo oxidado porque puede dañarse entonces como quiera esto lo vamos a poner y si es cierto vamos a ver la válvula la válvula es muy común que estas válvulas siempre se estén este dañando entonces ya saben ya se la saben aquí tiene un perno nada más lo puchan empujan la cápsula y si no sale se quedan aguitados porque no salió hay un imán si no sale agarras el imán lo vuelves a puchar y lo jalas ahí está aquí hay una arbolita dentro de aluminio estas por dentro nunca se han visto bañadas pero puede pasar tiene dos resortes ya te están modernizando ahorita les voy a enseñar como se desgasta ahí está como se desgasta de aquí esta válvula ya no la podemos usar ándale esta válvula hace que que las transmisiones vibren a veces vas corriendo y se siente un un así para eso ahora si vamos a ver el listo cápsula está por este mira cómo están se enchuecaron no se alcanza a ver cómo se enchuecaron se hicieron pangos no se miren y aquí esta pasta se les acabó fierro con fierro fierro con fierro pariente estos tambores estos tambores son muy comunes que se dañen de aquí tenemos un tambor voy a dejarlo acá por favor estos tambores son muy comunes que se dañen de aquí ves cómo está quemado aquí este está abierto mira se alcanza a distinguir un poquito por eso se queman estos por eso se hacen así mira también se acabó todo las pastas estas son las pastas con los coches se acabó hombre es fácil le dieron carro mira no manches primera vez que uno ve una transmisión tan bañada como esta de estas mira no manches no manches mira hasta donde se le metió el agua que se le metió no manches no manches no manches no manches y que la tecla